En 1909, el premio gordo de la lotería era de 600.000 pesetas, pero esas mismas pesetas hoy en día valdrían más de un millón y medio de euros. El salario medio anual de un obrero era de 780 pesetas. Con ese salario apenas podía aspirar a comprar bienes como una motocicleta que costaba 1.100 pesetas o una máquina de escribir que alcanzaba las 500 pesetas, más de dos tercios de su sueldo anual. Según un anuncio publicado en 1910, comprar una casa de 5 habitaciones en la calle Alcalá costaba unas 25.000 pesetas. Con el premio podríamos adquirir hasta 24 casas como esta. Un automóvil de lujo recién salido de fábrica alcanzaba el valor de 6.000 pesetas en 1905. El premio nos daba para 109 automóviles de este tipo. Así que con las 600.000 pesetas del gordo podíamos adquirir unas 20 casas céntricas y otros 20 automóviles de lujo.